O sea en que moran la garicón, o sea en pocola, gurillón, o sea en turre, preunja gororco, o sea en joven muy de lonjo, tú y buen moina. O sea en que moran la garicón, o sea en fogola, gurillón, o sea en turre, preunja gororco, o sea en jope, muy de lonjo, tú y buen moina. O sea en que moro al lugar rico. O sea en que fogo al alcodirico. O sea en tu repre un jago O sea en que moro al lugar rico. O sea en que fogo al ancodirico. O sea en tu repre un jago ¡Suscríbete!